En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a rezar las laudes del lunes que están en la página número uno. Mis ojos, mis pobres ojos, que acaban de despertar, los hiciste para ver, no sólo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que nunca me ciegue el mal, ni olvide que existes tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor, ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré, y mi llanto cesará. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Quién es de Dios, del Dios vivo? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día. Mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma conmigo, como marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita, otra cima, con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. El día del Señor me hará misericordia. De noche cantará la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyo son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el espendor, la majestad. Porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza. Más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia. Mientras que el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Familias de los pueblos, acamad al Señor. Acamad la gloria y el poder del Señor. Acamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios trayendo y ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemblen su presencia la tierra toda. Decida a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianza el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Amén. 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 Retume el mar y cuanto lo llena. Vitorea en los campos y cuanto hay en ellos. Atrame en los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantada al Señor, bendecís su nombre. Oremos. Oh Dios, que renuevas el mundo por medio de sacramentos divinos. Concede a tu Iglesia la ayuda de estos auxilios del cielo, sin que le falten los necesarios de la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor. Señor, mirad, voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra de las cosas pasadas. Ni habrá recuerdo de las cosas pasadas, ni habrá recuerdo, ni vendrá pensamiento. Regocijaos, alegraos por siempre, por lo que voy a crear. Yo creo a Jerusalén, alegría y a su pueblo júbilo. Me alegraré por Jerusalén y me regocijaré con mi pueblo. Ya no se oirá en él ya ni llanto ni gemido. Ya no habrá allí niño que dure pocos días, ni adulto que no colme sus años. Pues serán joven quien muera a los cien años, y quien no los alcance se tendrá por maldito. Construirán casas y las habitarán. Plantarán viñas y comerán los frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo. Me hiciste revivir cuando bajaba la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañez para el Señor fieles suyos. Celebrad el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto. Por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús de Samaría para Galilea. Jesús mismo había atestiguado un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo, y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo, si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste, Señor, baja antes de que muera mi niño. Jesús le contesta, anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro, diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y le contestaron, ayer, a la hora séptima, lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y le contestaron, ayer, a la hora séptima, lo dejó la fiebre. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Dice el evangelista que Jesús va a su patria. En otro paralelo, en otro evangelio, se comenta que Jesús no pudo hacer ningún milagro en Nazaret, que era el lugar donde él se había criado, porque no había fe en él. Querían ver un prodigio, algo extraordinario, pero no creyendo que él fuera el Mesías ni el Salvador, sino que se quedaban meramente en la materialidad de los acontecimientos. A nosotros esto nos parece un poco extraño, pero sin embargo, también lo vivimos con Dios. ¿En cuántos momentos de nuestra vida buscamos sentir a Dios? ¿Es legítimo sentir a Dios? El ser humano no es sólo inmaterialidad de pensamiento, no sólo somos entes de razón, también tenemos sentimiento. Y por lo tanto, querer sentir es algo lícito. Así Dios nos ha hecho. Sientes alegría, cuando a lo mejor ocurre algo bueno en tu familia. Sientes tristeza, cuando se muere un ser querido. Sientes júbilo, cuando a lo mejor ocurre algo que es bueno para tu hijo, para tu hija. Sentir es normal. Somos seres que sienten y que también piensan. No sólo somos cuerpo, también somos espíritu, pero somos cuerpo y alma. Y por lo tanto, el sentimiento es algo importante en nuestra vida. ¿Dónde está el problema? El problema está cuando buscamos a Dios únicamente para sentir. Y si no le sentimos, dudamos de él. Es algo similar a lo que le ocurría a los paisanos de Jesús. Los paisanos de Jesús querían ver signos, querían ver prodigios. Y si veían, si tocaban, si sentían, entonces creerían. Pero no tanto. Porque aunque tocaran, seguirían sin confiar en él. Cuando tu fe se basa solamente en sentir, llega un momento en el que si el Señor permite que atravieses la noche oscura, donde pasas por ese desierto de los sentidos, donde no experimentas nada, tu fe se viene abajo, se hace añicos. ¿Por qué? Porque estaba basada únicamente en experimentar, en sentir. Pero es que la fe no puede estar basada sólo en sentir, porque el ser humano no es sólo sentimiento, también es pensamiento. Tienes, por tanto, que recordar. Recordar que tienes pruebas para creer en Dios, que has sentido en muchos momentos ese amor de Dios, pero que a lo mejor ahora, por avatares de la vida, por misterios que no comprendes, porque el Señor lo permite, has caído en esa sequedad, en esa noche oscura. Recuerda, recuerda los momentos de luz, recuerda cuando sí sentiste a Dios. Ten memoria para recordar aquellos acontecimientos que iluminen ahora estos momentos de oscuridad, donde no sientes al Señor. Un amigo dice que lo peor que puede tener el cristiano es la lujuria espiritual. ¿En qué consiste la lujuria espiritual? En buscar únicamente a Dios porque le experimento y le siento, porque llena mi corazón, pero si estoy atravesando la noche oscura, entonces dudo de Él. Santa Teresa de Jesús les explicaba a sus novicias que hay veces, cuando uno va a la oración, que experimenta al Señor. Ella denomina esos momentos los caramelos de Dios. Pero aquí hay veces donde ese caramelo parece que desaparece de tu vida, está ausente. Y que entonces tienes que preguntarte, ¿qué es lo que busco? ¿Busco los caramelos de Dios, que son dulces y son buenos, o busco al Dios de los caramelos? Si tú buscas al Dios de los caramelos, aunque Dios no te dé el caramelo de la satisfacción espiritual, dirás, estoy con Dios, ¿qué es lo importante? Vengo a rezar, vengo a misa, no siento nada, pero yo sé que Él está ahí, eso es lo importante. Por eso deberíamos preguntarnos, ¿por qué nuestra fe es tan pobre? Quizás porque no buscamos al Dios de los caramelos, buscamos únicamente los caramelos de Dios. Queremos sentir y cuando no sentimos, dudamos. Si buscáramos al Dios de los caramelos, cuando nos sintiéramos, diríamos, lo importante no es sentir, lo importante es que estoy con Dios. Yo sé que Él me ama, yo sé que Él me quiere, vengo aquí, no para sentir, sino porque sé que Él está ahí, para amarle, para decirle que me siento afortunado de haberle conocido. Pidamos al Señor que aumente nuestra fe, una fe que no vaya unida solamente al sentimiento, sino una fe que vaya unida a la certeza de que Dios me ama y que cuando no le sienta ni experimente, como yo sé que Él está ahí, con eso me basta. Hemos de atravesar la noche oscura. San Juan de la Cruz decía que es la noche de la purificación de los sentidos, para ver qué es lo que buscamos, si los caramelos o al Dios de los caramelos. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre consuelo y esperanza de los que sufren, roguemos al Señor. Pedimos también por todos aquellos que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros comida de salvación. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable. El Señor esté con vosotros. Señor, concede a Dios Padre todopoderoso. Amén. Amén. Señor, concedenos recibir el fruto de estas ofrendas dedicadas a ti, para que limpios de la vieja conducta del pecado, nos renovemos con el anticipo de la vida celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, por el concedes a tus fieles anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy el Señor, que quita el pecado del mundo. El Señor, no soy el Señor. No soy el Señor, que quita el pecado del mundo. que quita el pecado del mundo. Gracias. 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 Rezamos el Benedictus que está en la página 103. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según la vía predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te amarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Oremos. Te pedimos, Señor, que estos santos misterios nos renueven, nos llenen de vida y nos santifiquen, para alcanzar por ellos los premios eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida y Hijo. A ti suspiramos, quimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clementísima, o piadosa, o dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.